¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de S21 en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy Les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces Para mejorar en Brawl Stars y también unos truquitos Para conseguir gemas gratis, así que Echenle un vistazo, estará aquí abajo en la descripción Y ahora sigamos para allá con el vídeo de hoy Pero no sin antes decirles que seguramente Estén escuchando mi voz un poco rara ¿Por qué? Porque tenemos nuevo dispositivo para grabar ¿Vale? Tenemos otro móvil Y por fin se acabó el lag En las partidas de fondo Lo notarán en las partidas que tengan ahora Por ejemplo hoy de fondo ¿Vale? Y pues tengo que decir que ya por fin Vamos a grabar con más calidad y lo último Que quiero decir antes de empezar con el vídeo de hoy Es que no están llegando las notificaciones Así que vayan a las notificaciones, a la campanita Le dan a la campana y pongan Todas las notificaciones ¿Por qué? Para que les lleguen todas las notificaciones de los vídeos ¿Vale? Ya que muchos se quejan de que les llegan Las de otros vídeos y no los míos ¿Por qué YouTube? ¿Por qué? Bueno vamos para allá No me enrollo más gente con el vídeo y como estarán viendo En el título se viene nueva skin de Yesi ¿Vale? Sí, se viene Y se ha filtrado No está nada confirmado Tengo que decirlo ¿Vale? Y nada más empezar lo digo Para que luego no me digan Pero si dijiste que estaba confirmado No, se ha filtrado ¿Vale? Eso sí que muy probablemente Pues termine saliendo ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que han filtrado Esta imagen De la nueva skin de Yesi Pues ya han filtrado skin de antes Como la de por ejemplo Karen Montapuerco Bueno, se han encontrado archivos Bueno, se han encontrado en los archivos Del juego, mejor dicho Las imágenes de una skin desconocida Hasta el momento De Yesi Y la tendrán ahora mismo En pantalla Supongo ¿Vale? Aquí mismo Está bastante chula la verdad Y bueno Tengo que decir Que estos que lo filtraron Ya filtraron Como dije antes La de Karen Montapuerco Y algunas otras Como el nuevo rediseño Rico Y demás Así que es muy probable Que esta nueva skin Termine saliendo ¿Vale? Tiene hasta fecha de salida Y todo Que veremos Más adelante La skin se llamaría Yesi Dragón Rojo ¿Vale? Porque ahí lo ponen Los archivos ¿Vale? Y pues parece Que va a estar Bastante bien ¿No? A mi me gusta bastante La skin de Yesi Me recuerda un poco La skin medieval que tiene Pero con otros colores Más que nada Pero bueno Si ves un poquito La torreta y demás Se ve que es como Un dragón chino Y todo eso Así que bueno Seguramente que lo metan Por algún evento chino Y demás Parece que va a ser Por algún tipo de evento Como ya he dicho Seguramente Un evento chino Lo vuelvo a repetir O algo por los colores ¿Vale? Tiene ese color Esos colores característicos Rojos y amarillos De cuando meten Los eventos de China No sé por qué Brolystar está tan empeñado Con China Y con sus eventos Porque la torreta Por en sí También es un dragón chino ¿Vale? Con lo cual Seguramente sea Por algún evento Que sé que me estoy Enrollando mucho Pero quiero dejarlo todo Bien claro Que no va a ser Así por la cara Te van a meter Una nueva skin Sino que es por algún evento Porque seguramente Luego me dirán En los comentarios Que a qué viene De qué van a meter Una nueva skin Y todo eso Pues seguramente Un evento Aunque no lo pongan En las novedades De Brolystar y demás Seguramente lo añadan Próximamente Bueno Ya saben que a Brolystar Le gusta meter Este tipo de cosillas De eventos de países Y demás En especial Con China Ya lo podemos ver Con esta nueva skin Y con las anteriores Que ha metido Como puede ser Darryl Dinsum La nueva de Brock Luego también metieron Una de Colt Y pues varias cosillas Ahora vamos a meter Esta de Jessie Y incluso ¿Vale? Podríamos esperar algo Para Halloween Eso espero Porque si no Me voy a llevar Una decepción Bastante tolla ¿Vale? Que metan Algo de un evento De China Que no conoce nadie Y que luego No metan algo De Halloween Que eso es mundial Prácticamente lo conocen En todos los países Me terminaría Molestando mucho ¿Vale? Estaría bastante bien Una skin ahí De Halloween guapa Para al menos Dos o tres personajes De Brawl Stars ¿Vale? Al igual que hicieron En Navidad Así que no sé Usted dígame ¿Qué opinan De Halloween Bounce? Las skins Y la temática De Halloween Es algo de lo más Que me gusta a mí Con lo cual Espero que metan Algo tocho ¿Vale? Al menos unas skins Para varios Brawlers Yo ya estoy ahorrando gemas Por si lo meten ¿Vale? Pero de momento Esta que se ha filtrado De Jessie No está nada mal Bueno Ahí en los archivos Dicen que más o menos Para el 13 Bueno del 13 al 15 De octubre Estaría esta nueva skin En el juego Así que Podríamos esperarnos Para esta fecha Más o menos A que la metan Esto vendría siendo Antes de Halloween Con lo cual Aún no se ha encontrado Nada de Halloween Ni nada Pero puede que más o menos Para esas fechas Estemos ya encontrando Algo sobre este tema ¿Vale? Con lo cual Estén atentos al canal Porque iré diciendo Todas las noticias Sobre estas filtraciones Y demás Y espero que Bueno Esta filtración Sea real al 100% Y termine saliendo Como todas las demás Que han filtrado Siempre hay un porcentaje De que al final Supercell la cancelen Y no terminen sacándola Pero lo más probable Es que sí Y ya sabemos Como son con estos eventos De Gina y demás Que siempre meten Algún detallito Así que Gente Nada más Esta ha sido Toda la información Que tenemos Hasta el momento Sobre esta nueva skin De Jessie ¿Vale? Y bueno Espero que Les haya encantado Si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se los agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y nos vemos En el próximo video Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!